Usted conoce este producto, es para gastritis y reflujo, betaina hidroclorato con pepsina 100. ¿Qué me recomienda para gastritis? Gracias. No, mira, ya con el puro nombre, que está bien difícil de pronunciar, ya no te lo recomendaría yo. ¿Sí? Igual, si un doctor te lo recomienda, pero vamos a hablar de gastritis. La gastritis, toda enfermedad tiene que ser sanada en el nivel en el que fue creada. La gastritis no es física, sí tiene un trasfondo físico, pero el primero es el estrés. Tienes que empezar a vivir en el hoy, en el ahora, hacer ejercicios de respiración, tomar agua. Cada que sientas que tu estómago, que hay mucha acidez, tómate un vaso con agua. Esos ácidos que están en tu estómago, los vas a diluir tomando agua. Agua, le tomas agua con tantito bicarbonato y vas a ver cómo el ácido se va a tranquilizar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la planta que te va a ayudar a curarte la gastritis? No sé ustedes si conozcan otra planta. Yo nomás conozco dos plantas que son las que te van a ayudar para curar la gastritis. Una infusión diaria de lemongrass o té de limón, infusión diaria. En 21 días te olvidas de la gastritis. Y otra planta que te va a ayudar va a ser el coachalalate. Una infusión diaria y dices adiós, en 21 días dices adiós a la gastritis. Pero, 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 si sigues con tu nivel de vida y con tu nivel de estrés, así te tomes todo el té de limón del planeta, no se te va a curar la gastritis. Entonces tienes que echarle coco. Hay que curar la gastritis. Pero se cura desde aquí. Párale a tu tren de vida, párale a tu tren de preocupación. ¿Sí?